Hola a todos. Hoy les traigo un nuevo vídeo. Esta vez de un nuevo vídeo para una nueva sección. Una sección de tops de curiosidades y teorías. En este caso les traigo 15 curiosidades de Funtime Freddy. Espero que les guste. Empecemos. 1. Funtime Freddy es la primera versión de Freddy en la que este no es el animatrónico principal de una banda o conjunto, exceptuando a sus versiones Phantom y New Mare. 2. Funtime Freddy junto a Chica es el único animatrónico que tiene un acompañante. 3. El diseño de Funtime Freddy está inspirado en Toy Freddy y se nota sobre todo en sus mejillas ya que son iguales a las de Toy Freddy. 4. Funtime Freddy es la séptima versión de Freddy Fazbear, y la décimo quinta si se cuentan sus versiones de FNAF World excluyendo a las versiones de Fredbear. 5. Es la primera versión de Freddy que lleva un objeto en su otra mano, siendo este una marioneta de Bonnie. 6. La marioneta que Funtime Freddy posee en su mano junto con Enard es el único animatrónico al que no se le mueven las partes del cuerpo ni de la cara. 7. La marioneta que Funtime Freddy posee ataca, al contrario que el cupcake de Chica en FNAF 4. 8. A pesar de no ser el animatrónico principal, este aparece en la portada de la página de este AMI en el icono del juego, llevando así la secuencia de los juegos anteriores sin contar FNAF 3. 9. Por segunda vez en la saga, Freddy no es el protagonista. La primera es FNAF 3. 10. La marioneta de Funtime Freddy es una inspiración de Bonnie en FNAF World. 11. En los planos de Funtime Freddy se puede ver que en su interior hay un niño, esto es curioso porque los animatrónicos fueron creados para capturar y asesinar niños. 12. Funtime Freddy junto con Baby es el único animatrónico que no le puedes dar una descarga eléctrica. 13. En una versión temprana de Funtime Freddy, este tenía su mano derecha, no tenía altavoz, y tenía un color diferente de rosa. Esto se puede ver en Makin Freddy, en los extras. 14. Bon Bon junto con Minirena son los únicos animatrónicos del juego que no muestran en ningún momento su endoesqueleto. 15. La forma en que Funtime Freddy abre la boca en la pantalla de inicio del juego es muy similar a la pantalla de inicio de Freddy Fazbear en el primer juego, en la que ambos abren la boca de costado mientras miran al jugador. Y estos fueron todas las curiosidades, si saben algunas déjenmelas en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale like y no olvides suscribirte, en el botón rojo enorme. Si es el que están viendo xdddd. No olvides ver los vídeos anteriores y dejar tu like y comentarios. Soy Denminzx y nos vemos hasta la próxima.